Bienvenidos a un vídeo más en mi canal de YouTube, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. Personita que me preguntó cuál es mi rutina de belleza y cómo mantengo mi piel sin tanto grano. La verdad es que a las mujeres no salen granos por las hormonas, por el estrés, por todo. A mí me pasó algo que yo estaba como intentando probarlo, que recomiendan en las otras redes sociales y me fue mal. Me di una dermatitis en toda esta parte de mi cara. Fue una dermatóloga y ella me aconsejó lo siguiente. Así que vamos a empezar este vídeo, quédate hasta el final. Pues ahora sí ya estamos de regreso y vamos a comenzar con este vídeo. Para no hacerles el cuento tan largo, compré una crema y me compré un exfoliante. Y yo me estaba exfoliando todos los días, todos los días mi cara, porque pensé que así se me iban a quitar los granos. Y no fue así, error, no te puedes exfoliar todos los días. Yo soy de piel mixta, entonces mi frente y mi nariz son grasa y la mejilla y la barbilla yo las tengo muy sencillas. Así que cualquier cosa que me ponga afecta demasiado. Una dermatitis, yo no entendía qué me pasaba en la piel porque se me veía súper reseca, pero en realidad pues yo misma me lo estaba creando. Dejé de plano de usar todas las cremas hasta que fui con el dermatólogo. El dermatólogo me aconsejó que mi piel no me la podía estar tratando con exfoliante todos los días y sobre todo yo no me la puedo tallar con esos peinitos que venden y que se han hecho muy virales. El día de hoy te voy a dar una rutina que a mí me queda bastante. Yo siendo de piel mixta, a mí me ha ayudado muchísimo. Esto simplemente también si tú vas al dermatólogo, puedes comentarles qué tal te caerían estos productos para que también no te vayas a crear o vayas a hacerme caso, te vayas a ir a gastar tu dinero y en realidad tú no necesitabas eso. Aquí les voy a mostrar los productos, las marcas que yo utilizo. Así que vamos a comenzar con mi rutina. Me voy a desmaquillar. Yo tengo esta agua micelar 3 en 1 de Garnier. A mí me ayuda bastante porque no me deja la carita grasosa. Entonces me ayuda mucho porque sí me quita todo el residuo de maquillaje que luego se me queda. Entonces voy a empezar desmaquillándome para que les pueda mostrar cómo hago mi rutina de belleza. Pues ya terminé de desmaquillarme. Vamos a comenzar con el gel limpiador Cera B. Lo primero que hago es agarro tantito. Esto lo voy a poner en agua. Ahorita voy a ir al baño. Lo voy a frotar. Y hasta que salga espuma es lo que yo me voy a poner en la cara. Es súper rápido. No tienes que hacerte muy fuerte. Pues ahora sí ya terminé de lavarme la carita. La verdad es que me encanta la sensación después de que me lavé con el gel limpiador. Como es pura espuma te deja súper rica la cara. Es como si te hiciera un masajito. Con lo que voy a continuar es esta crema hidratante de Zeta Peel. Puede haber otras cremas que ya les funcionen a ustedes y que sobre todo pues sí les hidratan la carita. A mí me funciona esta porque en realidad aparte de ser chiquita me ha durado bastante. Porque yo solo me pongo tanto en las mejillas como en la barbilla. Para comenzar. Y este va a ser mi segundo paso. Después de este paso yo siempre me pongo mi amicida de la Roche-Posay. Aquí se los voy a enseñar. No me voy a meter tanto en esto. Porque ahorita lo que quiero es que sepan cómo van a quitar los granitos de su cara. Que de eso se trataba el video. Voy a hacer otro video explicándoles cómo utilizo la amicida y para qué te ayuda. Lo que vamos a hacer es saltarnos también el paso del bloqueador solar. Este también lo utilizo para salir en las mañanas al gym. Así que este también nos lo vamos a saltar. Bueno ahora sí hemos llegado a la parte final de este video. Y al último paso. El paso para ya irse a dormir. Esta crema a mi me encanta. Pues aquí ya tengo la cremita. Lo que van a hacer es poner un poco en su dedo. Y únicamente vamos a aplicar en la zona que tenga barritos o granitos. Por ejemplo yo tengo toda la frente llena de granitos. Me hace de colocarte la cremita en toda la cara. Así te vas a ir a dormir. Y el día de mañana me comentas qué tal te fue. Te voy a estar leyendo y estaré también respondiendo los comentarios. Seguro van a amar esta crema tanto como yo la he amado. Creo que es un secreto que siempre me ha gustado. Porque desde que fue al dermatólogo me la recomendó. Yo siempre la estoy comprando. La pueden encontrar en Farmacias del Ahorro, San Pablo. También en Amazon. En línea. No sé si en Mercado Libre no he checado. Es un poco costosa. A mí sí se me hace costosa. Pero en realidad vale muchísimo la pena. Y sí te va a dar los resultados que tú deseas. Pruébenla. Coméntenme. Mando un beso. Gracias por estar aquí. Síganme en las otras redes sociales. En Instagram, TikTok y Twitter. Estoy como Anelisa.95. Y en Pinterest también estoy como Ana Elisa. Así que...